Estamos en la manifestación del 19 de julio, estamos con toda la gente, había compañeros de la Comunidad de Madrid y de otros cuerpos de bomberos, había policía también, ciudadanos, todo tipo de personas y funcionarios. Yo iba con un grupo de amigos de Leganés, cuando llegamos a Sol, me empieza a decir unos señores que iban con una camiseta de Policía Nacional que ponía SUP, Sindicato Unificado de Policía, chicos, bomberos, ahora todos al Congreso. En un momento dado la policía cargó contra nosotros y nosotros nos quedamos adelante y la gente conoce atrás porque las cargas policiales eran bastante grandes y entonces llegó un momento que nos quedamos como cuatro compañeros absolutamente solos. La policía vino hacia nosotros, empezaron a golpearnos con las porras, con los escudos, a rodearnos, intentaron reducirnos y a uno de mis compañeros le detuvieron, de las vallas, le tiraron al suelo entre cuatro, cinco o seis, empezaron a golpearle brutalmente y se lo llevaron hacia las furgonetas. Llegamos justamente al Congreso y lo que yo me encuentro realmente es un cordón de chicos de estos que me habían dicho antes, vamos hacia el Congreso agarrados, haciendo un cordón para que no entráramos los bomberos en contacto con la Policía Nacional, con la UIP. Y me encuentro a mi compañero que me dice que a otro compañero nuestro lo han cogido la UIP, han forcejado con él, le han pegado una pequeña paliza ahí en un momento y se lo han llevado detenido. Bueno, yo concretamente fui a hablar con la Policía Nacional, con la Antidisturios o UIP, para ver en qué situación estaba mi compañero y me dijeron que estaba detenido y que iba a pasar a la disposición judicial y que no lo iba a soltar y que diseguéramos la manifestación. Porque a todo esto, al conocer mis compañeros que mi compañero había sido detenido, todos los bomberos nos juntamos y fuimos en un principio a solicitar simplemente la liberación de ese compañero que no había hecho absolutamente nada. Porque quiero que quede muy claro que nosotros ni golpeamos, ni arrojamos nada, ni llevamos ningún tipo de arma, ni nada en absoluto. Fueron ellos que cargaron contra nosotros. Es cierto que estamos en primera línea, es cierto que echamos un paso atrás ante las cargas, pero nada más. Todo lo demás es incierto. Tenemos un pequeño forceje con estos señores del sub que van con una camiseta blanca, tal, tal, y estos señores se van. Porque decían, no, no queremos que peguéis a nuestros compañeros. Le digo, vamos a ver, tu compañero acaba de detener a un compañero mío, o sea, quítate de aquí. Se fueron estos chicos y empezamos una negociación con la UIP. Y vino el comisario principal, que es el que tenía el mando absoluto de la situación. Fuimos hablando con él cerca de una hora, yo y otro compañero. Y bueno, la historia era que nosotros simplemente decíamos, mira, o sea, mira lo que tenemos aquí, mil y pico bomberos. O sea, ¿tú qué quieres? Una confrontación directa con los bomberos. Si lo quieres, lo vamos a tener. Esto era así. Este señor sabía que se le había ido de las manos la situación y que aquello no lo controlaba. O sea, la policía que eran, con la masa de bomberos que había, o sea, no se iban a hacer. Es imposible que se hicieran con ellos. Entonces este señor directamente nos engañó. Nos engañó. Nos dijo que iba a poner a nuestro compañero en libertad a las nueve de la mañana, sin ningún tipo de cargos, simplemente con el atestado que hicieron las policías, que él directamente no iba a poner nada más. Entonces dijimos que bueno, que eso no nos valía, que queríamos que no lo entregara. Él dijo que era imposible, que nuestro compañero ya estaba en Moratalaz. Entonces le dijimos que queríamos ir a Moratalaz a verlo. ¿Usted se quita el casco, por favor, con un acto de buena... ¿Usted tiene un gesto para nosotros? Nosotros no queremos pelear con ustedes, no queremos nada. Que se quiten el casco. Retrocedemos y me quitan el casco. No, 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 me lo quito yo. No, los policías no se quitan el casco. Yo sí me lo quito. Yo sí me lo quito. De momento es entre policía y bomberos, nada más. Resumiendolo, fue una negociación de un intercambio de moneda. Era soltarle a él en un principio y disolvernos. Al final accedieron a dejarnos pasar el cordón policial y nos reunimos con dos dirigentes de ellos, dos mandos de ellos. Uno de ellos es el director general. Y en un principio parecía que iba a ir todo por su cauce, pero al final se negaron rotundamente a soltar a nuestro compañero, a pesar de que sabían que era todo falso, que no había hecho absolutamente nada, no podían demostrar nada, pero una vez que te detienen, según ellos no podían soltarle. Entonces hubo unas negociaciones que nos estuvieron increpando, estuvieron amenazándonos de que iban a cargar. Nosotros incluso todo el cordón nuestro, digamos, la gente que estamos adelante, nos calmamos, nos tiramos mucho tiempo dialogando con ellos, nos quitamos los cascos, estamos dispuestos con buena voluntad. Simplemente queríamos que nos devolviera nuestro compañero y no teníamos ninguna intención de cargar, ni de ser agresivos, ni nada por el estilo. Tenemos que hablar para que vaya un abogado del sindicato con vosotros. Sí, sí, no, no, sí, sí. Yo creo que deberíais darle una vuelta a eso. Le damos a un abogado. La gente lo aguanta. Es que por eso. La gente lo aguanta. Por lo que hay aquí. ¿Somos parados ya? Accedemos dos compañeros y yo a ir con el jefe de la UIP, el comisario general, perdón, y nos vamos en su coche. Cuando estamos yendo en su coche, empieza a hablar con nosotros y ya empieza a decir una serie de cosas que cambian la situación. De lo que habíamos hablado anteriormente en la calle con prensa, fotógrafos y demás, y compañeros, nos había dicho que estábamos locos, que quién nos creíamos que éramos, que nos estábamos jugando un tiro, que nos podían haber dado un tiro perfectamente, y sobre todo, que fue lo que más me impactó a mí y a mi compañero, que diésemos gracias, que mañana no tenemos que celebrar el entierro de un compañero, o de varios compañeros. Todo esto dentro de su coche, dirigiéndonos hacia Monatalaz, donde nuestro compañero se supone que está detenido. A todo esto, toda esta negociación, nosotros no sabíamos la paliza brutal y salvaje que había recibido nuestro compañero. en sus furgonetas, cuando ya no hay cámaras ni hay información de nada, y le metieron, no solamente a él, a todos los detenidos, ciudadanos, trabajadores de otros gremios, tal, una paliza brutal y salvaje, que luego la gente, y el pueblo de Madrid, y el ciudadano no lo sabe, y lo desconoce. Y estamos hablando además de bomberos, no estamos hablando de ciudadanos, encima estamos hablando de un cuerpo de seguridad. Y justamente yendo hacia los calabozas a ver al compañero, con el comisario principal, nosotros en principio habíamos dicho que nos íbamos de allí, incluso los bomberos, o sea, lo sé, a ciencia cierta, hicieron un cordón para que la gente se fuera de allí, porque no queríamos dejar a la gente desprotegida, delante de estos señores, no nos fiamos de ellos, directamente no nos fiamos de esta gente. Entonces, el comisario coge un teléfono que tenía en el coche, y estaba como nervioso, diciendo, pero de verdad, no hay ningún bombero, no, no hay ningún bombero. Y el otro señor, le diría, el receptor le estaría diciendo, no, no hay ningún bombero. Vale, de acuerdo, pues adelante. Oímos eso, colga el teléfono, al minuto recibe el compañero que va conmigo, el móvil, una llamada, de un bombero diciendo, niños, están arrasando Madrid. O sea, esta gente se han vuelto locos y han arrasado Madrid. Entonces, hilamos fino, y supimos que en cuanto que no hubiera ningún bombero en la calle, tal, esta gente cargó indiscriminadamente. O sea, la orden la dio ese señor con nosotros dentro del coche. Nosotros no sabíamos realmente lo que estaba, lo que ese señor estaba diciendo, pues adelante, adelante era que cargaran y limpiaran Madrid. Justamente cuando el último bombero se retiró de la manifestación. Es triste, pero es la realidad. Vamos por la B30, llegamos a Monatalat, y cuál fue la sorpresa que bajó a ver al compañero y le tenían esposado, engrilletado, no me miraba la cara, yo parecía que estaba como oído, digo, este chico, yo lo conocía de vista simplemente, tampoco es una relación que tenía con él, pero me quedé como sorprendido. Discutí con uno de los policías y le quitaron los grilletes en ese momento, justamente le quitaron los grilletes. Si no, yo pienso que está toda la noche con los grilletes, como los demás chicos que había, fuera, todos mirando contra la pared, asustadísimos, policías chillándoles, yo me quedé impresionado, de verdad, parecía Kósovo, o sea, eso es increíble, yo no me quisiera ver en esa situación. Cuando llega el comisario general, nos dice que nos vamos, que nos acerca otra vez a la Puerta del Sol, donde estábamos, acerca del Congreso. Entonces yo le digo que no habíamos hablado con él, que no se había cumplido nada de lo que habíamos hablado, y entonces ya accede a vernos. Cuando le vemos, nuestro compañero está totalmente desencajado, tiene marcas notables en la cara, ya que ha sufrido brutalidad policial y salvajismo, y todo esto tengo que verle muy rápidamente, en pocos segundos, con el comisario general jefe al lado nuestro, y todo muy rápido. Entonces ya nos vamos, y decidimos parar la manifestación, porque a todo esto nuestros compañeros, constantemente, desde la Puerta del Sol, están en contacto con nosotros, qué sucedía, que qué hacían, que si se manifestaban, que si se movían, y lo que hicimos fue disolver la manifestación, decir que no pasaba nada, que estaba a disposición de la policía, y que estuviésemos tranquilos, que nada de agresividades, ni nada de violencia, ni nada, que eso la gente tampoco lo sabe. Se queda más tranquilo, lo baja el otro compañero, habla con él también, el otro compañero sí es amigo de él a tope, ya me dice, le han dado mucho, tal, bueno, hablamos de ello, salimos fuera, y el comisario nos quiere volver a llevar a Sol, ¿no? Entonces, en ese momento, llega otro señor, político, sabemos que es de la delegación de gobierno, su delegado de gobierno, no sé, es un puerto político importante, y veo que se cruza la carretera, y empieza a discutir con el comisario principal, yo me quedo sorprendido, yo estaba ya dentro del coche, que no se iba a volver a llevar a Sol, me quedo sorprendido, y el comisario principal me llama por mi nombre, y dice, Chari, por favor, ¿puede venir un momento? Me bajo del coche, me acerco, y me dice, por favor, ¿le puede comentar a Don, no me acuerdo el nombre, señor gordo, con su corbata, bien vestido, con su chofer, su escolta, su historia, ¿qué es lo que ha pasado? Digo, pues nada, ha pasado simplemente que, se han llevado un compañero bombero, y que queríamos recuperarlo, pero ustedes los bomberos están locos, digo, locos, ¿no? O sea, ¿y qué iban a hacer ustedes? Digo, ¿qué íbamos a hacer? Pasar por encima de la UIP, sencillo, este señor se echaba las manos a la cabeza, totalmente diciendo, estos señores están locos, y parece ser, parece ser, por lo que luego habló el comisario, que este señor le estaba echando una tremenda bronca, que aquí eran dos bomberos, para bajar a ver a un señor detenido, que eso no había pasado en la vida, y él le contó que si no hacía eso, se hubiera ido de la mano, los bomberos hubieran entrado para ahí dentro, y se hubiera liado, la tremenda, esa situación, la he vivido en primera persona, fue la verdad bastante duro, al día siguiente, bueno, de allí nos fuimos a las 5 de la mañana, volvimos a las 8 de la mañana, para que soltara a nuestro compañero, y el mismo individuo gordo, con traje y corbata, pasó a las 9 de la mañana, nos miró con cara de desprecio, entró para ahí para adentro, este que nos prometía que a las 9 salía, y dos días esperando a que saliera el compañero, en Plaza Castilla. Una de las palabras que nos dijo el comisario general, no os preocupéis, que mañana por la mañana saldrá, y esto es algo trivial, yo ni siquiera voy a levantar atestado, y mañana saldrá por la mañana, a la mañana siguiente estamos aquí a primera hora, y es falso totalmente, levantó atestado, le pasó a disposición judicial, y intentaron que estuviese el máximo tiempo posible en el calabozo. Aparte de esto, sabemos, de primera mano de nuestro compañero y de demás detenidos, que estuvieron un día y pico sin comer, sin darles agua, y también sabemos que intentaron, tanto la policía, como los políticos, a modo, digamos, de amonestación, para controlar el tema, la situación, que pasar el máximo tiempo posible detenidos.